El director de Inside Out 2 ya ha hablado sobre cómo será Inside Out 3 y sobre la nueva emoción que conoceremos en esa película que, atención, podría ser española. Wiengapol, soy Sowik y en este vídeo veremos todas las pruebas que señalan la existencia de Inside Out 3 y por qué es muy probable que Bim Bohn regrese para esa tercera película. Así que vamos allá, flippity flop. Vamos con las cinco pruebas que demuestran que habrá Inside Out 3. Prueba número 1. Nostalgia. Esta emoción tan tierna que en España ha sido interpretada por la actriz Gemma Cuervo hace una pequeña aparición al principio y al final de la película, solo durante unos segundos. Sale de una puertecita y luego se vuelve a meter y en principio no aporta nada a la trama. De hecho, ni siquiera aparecen los carteles oficiales de la película, así que ¿por qué pensáis que está ahí? Bueno yo creo que Pixar la ha puesto ahí para ir introduciendo a los espectadores la idea de que habrá más emociones nuevas en futuras entregas de Inside Out. Creo que se han dado cuenta que a mucha gente le pareció un poco raro que en esta segunda película Riley tuviera cuatro emociones nuevas cuando en la primera peli los padres sólo tenían las cinco básicas. Probablemente no quieren que esto le vuelva a pasar en el futuro, así que se están asegurando de que sepamos que cualquier emoción puede entrar y salir de la cabeza de los humanos en cualquier momento, es decir, en cualquier película. Y de hecho es súper interesante las dos interacciones que hacen Nostalgia en los momentos en los que aparece. En el primero, Ansiedad le dice que se vaya, que todavía no le toca aparecer. Y en el segundo, al final de la película, Nostalgia les dice que estará abajo de las escaleras para cuando la necesiten. Vamos que literalmente nos está diciendo que nos preparemos para Inside Out 3. ¿Y qué papel va a tener Nostalgia en la tercera película? Pues en esa tercera película es de esperar que Riley sea una joven universitaria. Igual que la tercera entrega de Toy Story veíamos como Andy se iba a la universidad. Y precisamente a esa edad es cuando empiezan a aparecer las primeras emociones de Nostalgia. ¿Y sobre qué puede tener Nostalgia un joven universitario? Sobre la infancia. Y aquí hay una teoría que quiero que escuchéis con mucha atención porque creo que podría tener mucho sentido. ¿Y si Nostalgia es la clave para resucitar a Bing Bong? Bing Bong era el amigo imaginario que moría en la primera película, una de las escenas más tristes de todo Pixar. Su historia era que Riley jugaba siempre con él pero a los cuatro años empezó a olvidarle y a darle de lado. Así que Bing Bong se quedó sin saber qué hacer vagando de un lado a otro en Imaginalandia. Y ya sabéis cómo terminaba ese personaje, en el basurero mental desapareciendo. Lo cual indicaba que Riley ya le había olvidado por completo. Y esto me lleva a un detalle súper importante que ha pasado desapercibido en Inside Out 2. Y es que Alegría en su estantería en la pared guarda una figurita de Bing Bong. Esto quiere decir que si Alegría todavía le recuerda y tiene una figurita suya, Bing Bong todavía sigue en la mente de Riley, aunque muy enterrado en el inconsciente. ¿Y cuál es esa emoción capaz de hacerte recordar algo feliz que tuviste en tu infancia pero que habías olvidado por completo al hacerte mayor? La Nostalgia. Así que Nostalgia podría tener el poder de resucitar a Bing Bong, ya que este detalle demuestra que Riley no le ha borrado del todo. Y siendo un personaje tan querido por la gente, no sería nada raro que vuelva a tener un papel importante en la tercera película. Prueba número 2. Además de Nostalgia hay otras muchísimas emociones que Pixar ya tiene creadas pero todavía no ha podido usarlas en la primera o la segunda película. Y varias de ellas muy probablemente aparecerán en la tercera entrega. Estas emociones son culpa. Esta es la emoción que domina Riley cuando sabe que ha hecho algo mal y aparece llevando una mochila enorme en la espalda, ya que cuando alguien se siente culpable siente que lleva un peso encima que le impide avanzar. La siguiente emoción... Esto yo no sé si voy a saberlo decir. Schadenfreude. 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 No me sale. Schadenfreude. Yo eso no lo sé decir. Schadenfreude. Pues esto es una palabra alemana que no tiene traducción directa al español y es esa satisfacción que tú sientes cuando alguien que te cae mal le pasa algo malo. Es como alegría por el mal ajeno. Y va vestido con un atuendo tradicional alemán y por el momento Pixar no lo ha utilizado porque es una emoción negativa de la que en principio no puede sacarse nada bueno. Pero es posible que aparezca en la tercera película planteando así un dilema moral para Riley. La siguiente emoción es fascinación. Esta es mi emoción favorita. Es una especie de bebé con ojos altones con gorrocóptero súper ingenuo que se sorprende y se fascina por todo. Y lo guay de este personaje es que Pixar le ha hecho dos tipos de bocetos. El que acabamos de ver donde es un bebé y este otro en el que el personaje evoluciona a un joven surfero que también se asombra por todo pero que ya no es tan ingenuo. Como si una fuese la que Riley había tenido de pequeña y otra fuese la que Riley va teniendo cuando se hace adulta. La siguiente emoción es humillación. Esta emoción es una chica alta con el pelo muy largo y algo descuidado que aparece cuando Riley se siente en una posición muy inferior al resto. Una mezcla entre culpa y vergüenza. Cuando Pixar la creó la pensaba utilizar en la primera película y en ese momento iba a ser una emoción masculina aunque para la segunda película decidieron transformarla en una emoción femenina. Pero al final también la sacaron de la segunda película porque no encontraban el hueco para esta emoción así que probablemente la tercera entrega ya por fin la conozcamos oficialmente. La siguiente emoción es sospecha. Sospecha es esta emoción que siempre está sospechando y que se activa cuando algo no le cuadra del todo a Riley o cuando siente que le están ocultando algo. Incluso había una versión en la que tenía un montón de ojos en la cara representando que siempre está vigilante y alerta para descubrir lo que verdaderamente está pasando. La siguiente futura emoción podría ser la rebeldía. Esta también es de mis favoritas, me recuerda un poco a Lisa Simpson y es un personaje punk y rockero con cresta que aparece para que Riley se rebele contra las normas y sea mucho más atrevida. Y esta emoción suele estar muy presente tanto en la etapa de la adolescencia como en la etapa universitaria así que hay muchas probabilidades de que podamos verla en la tercera peli. La siguiente emoción que Pixar tiene diseñada es la obsesión. Esta emoción se representa con una niña rubia muy consentida que se obsesiona por todo. Por ejemplo cuando Riley se obsesiona con un grupo de música o con una persona en concreto, como por ejemplo le ha pasado con Valentina. Por el momento no ha aparecido y es que envidia en cierto sentido ha cumplido su función, aunque obviamente no es lo mismo. Pero existe otra emoción que los fans están pidiendo muchísimo y que además Amy Poller, la actriz que interpreta Alegría, ya ha dejado caer en una entrevista que podría aparecer en la tercera película. Estoy hablando del amor. Como ya os digo de momento Pixar no la ha creado, al menos no de forma pública, así que no existen imágenes oficiales como todas las anteriores que hemos estado viendo, pero podría tener este aspecto, parecida a Alegría pero con el pelo rosa. Aunque atenciones y es que hay algunos rumores de que esta emoción, el amor, podría ser española. Y es que ya sabéis que en la segunda entrega hemos tenido a una emoción francesa, el etnouis, el aburrimiento. ¿Y de dónde viene el rumor de que esta emoción, el amor, podría ser española en la tercera peli? Pues de que el director de Inside Out 2, Kelsey Mann, contó en exclusiva a la revista Fotogramas que el amor se le imagina como una emoción española, al igual que se imaginó el aburrimiento como una emoción francesa. Debido a que los españoles suelen ser muy apasionados. Aunque, por otro lado, el director de fotografía, Adam Habib, dijo que la emoción española, más que ser amor, tendría probabilidades de ser el carisma. Porque, según él, pues los españoles tienen mucho encanto. Ustedes opinen. El director además añadió que esta emoción la podría interpretar Javier Bardem, lo cual no sería ninguna locura, teniendo en cuenta que Disney ya contó con él para interpretar al Rey Tritón en el live action de La Sirenita. En cualquier caso, la emoción amor vendría, obviamente, para guiar a Riley en su primer enamoramiento. Déjame en comentarios si te gustaría ver algo así. Vamos con la tercera prueba de Inside Out 3. Prueba número 3. Y es que, hablando del director, él mismo ya ha dejado caer que habrá una tercera entrega. Leo textualmente gafas del cerca. Hay muchas ideas descartadas, no sólo de la primera película, sino especialmente de esta segunda, que me hacen pensar esta idea demasiado divertida, demasiado inteligente y, aunque no ha encajado en esta película, deberíamos utilizarla en el futuro. Y, precisamente, ha compartido cuál sería una de estas ideas descartadas que le apetecería utilizar en Inside Out 3. La tierra de la procrastinación. Lo he dicho bien a la primera, toma. Es que esa palabra a mí siempre me cuesta. Pues la tierra de la procrastinación es una zona en la mente de Riley que siempre está en obras porque los trabajadores siempre lo dejan todo para mañana. Y tiene un cartel que dice, tierra de la procrastinación, próxima apertura. Así que no sólo ha dejado caer su intención de hacer la tercera película, sino que, además, ya nos ha compartido uno de los escenarios que probablemente tendrá. Prueba número 4. La escena post créditos. La película termina con Riley llegando a su primer día de instituto. Pero, después de los créditos, aparece una escena extra en la que vemos a Alegría haciendo confesar al secreto oscuro cuál es ese secreto oscuro. Y él le dice que el secreto es que fue Riley quien quemó la alfombra del salón, haciéndole un agujero. Alegría le dice que pensaba que se trataba de otra cosa y en ese momento el secreto se asusta y se vuelve a meter en la cámara acorazada, dando a entender que efectivamente el secreto se trata de algo más gordo. O dicho en otras palabras, que el secreto vuelva a esconderse después de supuestamente haberse confesado, indica que en realidad se trata de otro secreto que Riley todavía no está preparada para afrontar. Ni siquiera frente a ella misma, porque estamos dentro de su propia mente. Muchos fans en internet están compartiendo la teoría de que ese gran secreto de Riley podría ser que también le gustan las chicas además de los chicos. Por eso primero salió con Jordan, que por cierto en el corto ya vimos que aquello fracasó estrepitosamente, y más tarde se quedó literalmente embobada con Valentina. Teniendo en cuenta que Inside Out 3 podría estrenarse alrededor del año 2030, no sería raro que Pixar diera ese paso y se revelara que el gran secreto que oculta a Riley fuera ese, descubriendo así que de oscuro en realidad no tiene nada. Prueba número 5. Inside Out 2 ya es oficialmente la película de animación más taquillera en toda la historia. Más que El Rey León, más que Toy Story, más que Los Increíbles 2, más que Frozen 2, es top. Y ahora vamos a pararnos un momento para reflexionar. Pero ustedes pensáis que Pixar no va a hacer una tercera entrega de la película, de la franquicia más taquillera en toda su historia. O sea, quiero decir, estamos hablando de Pixar que está ya trabajando en Toy Story 5. Por supuesto que vamos a tener Inside Out 3 y 4 y 5 y hasta 14. Vamos a ver a Riley teniendo 84 años si hace falta. Y es que además, por otro lado, Pixar ya ha confirmado el spin-off de Inside Out, Dream Productions, producciones de ensueño en español. Un spin-off que se centrará en el estudio de cine que hay dentro de la mente de Riley, en el que se escriben y se ruedan los sueños que ella tiene cada vez que se va a dormir. Esta serie, por cierto, ya está hecha y ya está terminada, así que su estreno se espera próximamente en Disney Plus, así que muy atentos. Antes de continuar, quiero agradeceros que ya seamos más de 1.400.000 suscriptores en el canal. ¡Wow! Ya sabéis que suscribirse es completamente gratis y cuando le das al botón ahí de suscribirse salen estrellitas de colores al botón, una animación súper chula. Yo que tú le darías, aunque no lo hagas por mí, aunque sea por ver las estrellitas de colores. Vale, necesitamos también hablar de todo el revuelo que ha causado la adaptación del título de esta película a los diferentes idiomas. Mucha gente, sobre todo mi gente latino, no entiende que esta franquicia en España se llame del revés. Lo cual, por cierto, es curioso porque la portada de la primera película es alegría literalmente del revés y me refiero incluso a la versión americana. Lo cierto es que Inside Out significa efectivamente del revés, aunque no en el sentido de boca abajo, sino en el sentido de dado la vuelta, lo de dentro hacia afuera. Esto en inglés es un juego de palabras porque vemos el inside, la parte de dentro de Riley, que son sus emociones, y el outside, la parte de fuera y cómo se relaciona con el mundo. Y la traducción al español, del revés, podría interpretarse como que la vida de Riley se pone un poco del revés con todas las emociones que le va tocando experimentar. En Latinoamérica, sin embargo, lo adaptaron como intensamente, un juego de palabras con intensa, mente e intensamente. Pero atención, porque creo que no mucha gente está hablando de esto. En francés se llama viceversa y en alemán se llama, ya estamos otra vez con esto, Alestef Kopf. Espero no haber invocado a un demonio ancestral. Amable, la señora del Google Translate, ella lo hace mejor que yo. Alestef Kopf. Pues eso. ¿Qué significa todo está boca abajo? El resumen de todo esto es que, como veis, el título Inside Out es un título un poco difícil de adaptar y yo creo que cada país pues ha hecho lo que mejor ha podido. Tú déjame en comentarios cuál crees que es la traducción que tiene más sentido o la que a ti más te gusta. Yo, por si acaso, creo que la voy a seguir llamando Inside Out 2 y yo me quito de problema. Vale, quiero tomarme un momento para puntuar esta película. En concreto quiero decir dos cosas que no me han gustado nada y dos cosas que me han encantado. La primera cosa que no es que la película en realidad repite toda la estructura de la primera. Esto me acuerdo que ya me pasó viendo, buscando a Dory. Dije, pero si yo buscando a Nemo. Solo que buscando a Dory, pero es lo mismo. Pero sobre todo la segunda cosa que no me ha gustado de Inside Out 2 es que, exceptuando a ansiedad, tengo ansiedad, es que las nuevas emociones están ahí un poco por estar, pero no hacen gran cosa. Rollo que si las quitas de la película, la película sigue siendo la misma. Si acaso vergüenza es la única que toma ahí como un poquillo de acción al final, ayudando a tristeza, pero envidia y apujimiento. Digo, jope, están como muy desaprovechadas. Y esto me da pena porque a mí me encantan las nuevas emociones, me flipa su personalidad, me encanta su diseño, sobre todo de Nui, que ya sabéis que ha sido mi favorita. Y me había encantado verlas más, verlas actuar más, ver más de ellas, conocerlas mejor. Pero bueno, sí que espero, por favor, que en Inside Out 3 le den más protagonismo. Ahora bien, en el lado bueno, para empezar todo el tercer acto con el ataque de ansiedad, eso es buenísimo. Está súper bien representado, pero es que además, en el lado del humor, me parece que los chistes son mucho mejores que en la primera peli. A mí por lo menos me han hecho reír mucho más. Y me encanta que Disney y Pixar le están perdiendo el miedo a referenciar a otros estudios. Todo el tema de Bluffy y Pouchy, siendo una parodia, adora la exploradora y su mochila, o sea, salvaje. También tiene ahí como una parodia a Bluey y me encanta que hagan esas cosas. Luego Lance, el personaje del videojuego con el que Riley tenía un crash, que está inspirado en Cloud the Final Fantasy, pero lo mejor es que su ataque sea una parodia al ataque de Sonic, el spin attack, esto que va así como rodando. Eso me parece buenísimo, pero es que incluso Disney le ha tirado shape a la franquicia de los Minions. Os dejo aquí la prueba en el Instagram oficial y a mí estas cosas me dan la vida. Ha llegado el momento de puntuar a Inside Out 2 y yo a Inside Out 2 le voy a dar cuatro pouches de cinco, lo cual viene siendo un notable alto. Un notable alto está muy bien. Déjame tú en comentarios cuántos pouches le darías tú. Muchísimas gracias Decoración por ver el video y ¡Adiós!